Estaba cayendo un poquito de goticas Este es el parque del poblado Yo no vengo mucho La verdad no me gustan los parques como este Porque estaba lleno de farándula Pero hoy, más que nunca Hay que hacer un retrato de esto Uno de los pocos espacios públicos que tenemos En la ciudad de Medellín Que obviamente la gente aprovecha La policía de esta parroquia Cerró el parque Para que nadie estuviese adentro bebiendo Una linda idea De los lindos gobernantes que tenemos Que parecen monaguillos O sacerdotes de parque Digo de pueblo Felicitaciones Otro establecimiento Otro lugar en Medellín que se pierde Por favor Tenemos que ser Poder